Estamos captando ahorita una explosión pero mega, mega, mega del volcán. Ustedes pueden ver, aunque está nublado, pero pueden observar cómo sale la fumarola o la explosión, los gases. Impresionante esto, ¿eh? Nunca había visto una así tan grande. Oye, los colores, ¿no? ¿Ves? Todo eso es ceniza, ¿no? No, pues ya está cayendo, güey. Pero son puras piernas, no inventes, güey. Es que fue un mega madrazo, güey. Parece como si estuviera yo. ¡Mira, mira, mira! ¡Ve llena en la nube! ¿Sabes qué? Hay que regresarnos, güey. ¡Súmate! ¡Vámonos a la chingada! ¡No, no, 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 no. ¡Vámonos a la chingada! ¿Ya hasta huele, o no? Güey, en dos segundos se nos oscureció No mames Qué pedo, cabrón Fue un mega madrazo, güey No mames, fue un mega pedo, cabrón Güey, la gente de allá, este De la Becerrera, cabrón Güey, pero hasta el olor, ¿no? Sí, güey Es medio cabrón Afortunadamente no hay agua, porque si no Los limpiabrisas Nos hubieran servido mucho Güey, qué encabronado Es esto, güey Mira, ya salimos, cabrón Pues prácticamente como pudieron ver Se nos hizo de noche obscuridad total En cosa de segundos Bueno, ya salimos de la nube Salimos de la ceniza Así quedó la camioneta Pero fue un mega madrazo, si pueden ver Aquí todavía hay luz Se siente en esta parte todavía como está cayendo La ceniza, las piedras Y ahí obscuridad total No se veía a más de cinco metros Era impresionante Y esta es la ceniza que nos está cayendo Como piedras prácticamente Impresionante Y ahí nos está cayendo La se siente en esta parte Está acuer sale ¡Chau! La ceniza